Así es como usan a los niños, usan a los niños y los derechos de los niños, ¿dónde están? Que los profesores usan a los niños para manifestarse y después reclaman si los carabineros le hacen alguna cosa y los profesores usan a los niños del colegio. Aquí todos los derechos vulnerados de los niños, gritando a los niños, exacto. Miren, qué vergüenza, después los profesores reclaman, puras mentiras. Miren, miren cómo contesta la niña, miren, miren la niña cómo contesta, miren la niña, miren, 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 la violencia. Ahí está la profesora, miren, miren, miren el niño, miren, y ahí está el profesor, miren el profesor allá, eso. Lo vamos a ir a reclamar, vamos a ir al Ministerio de Educación, miren. Miren, miren lo que hacen, miren lo que hacen. Ya, 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 ya. Mire, miren todo lo que hicieron, esa es la violencia que incitan los profesores en Chile y después van a reclamar al Ministerio de Educación. Mire, miren, miren, qué vergüenza, qué vergüenza, que se quedan callados. Mire, qué vergüenza. Esa es la profesora y el profesor de acá del colegio incentivando a los niños para beneficio propio a los menores de edad, niños pequeños. Mire, mire la profesora. Eso, profesora. Mire, golpeando. Oiga, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Mira, mire. Eso incentiva, eso incentiva. Eso incentiva. Eso incentiva.